Bueno, vamos a hacer otro tema del discurso que se llama Establemente, por favor, pero en español, claro. Es el lamentable. Antes lo hacía el repugnante y ahora lo canto el lamentable. Antes lo cantaba el repugnante y ahora lo canto el lamentable. Esta chiquita yo vi como se me sonrió, perdieron acercarme, no sé qué me pasó. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. Te voy a hacer. Ajá, 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 ajá. Como tengo a las rodillas acercándome, no puedo asustenerte con mis propios pies. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. Te voy a hacer. Ajá, 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 ajá. No me preguntes qué me puede pasar, siento tantas cosas que no puedo mirar. El corazón no cesa de latir y me parece que me voy a morir. Y cuando loco su mano, me beso así, tengo que sus besos no voy a resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. Es algo muy raro que me puede pasar, es algo muy raro que me hace que me quede pasar. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.